En MP3 Escucha por qué somos La marca número uno De la tiratería Producción Shadek 2013 En MP3 En MP3 En MP3 En MP3 Chapa de chapa de chapa de chapa de chapa Miren las millas que ya deje Julieti y te dos han amado No, desde el turno de cuatro años De tu hermana que era aquel que te miraba El niño que te deseaba Inducan, solo una mina Y de esa linda cada cada Porque tú a las minetas Y por si os pasará en un mes Chama a matarnos Báilalo Superdón Soy igual Con muchas alturas Como el jefe No paramos, seguimos en el Este baile no insamina Que corre el tiempo Y para ti tumbas conmigo Con movimientos Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido El viento juega con su pelo Mientras me habla Y yo loco, púchame lo que es conmigo Se hará de santa Que baile Bellaco con bellaca Pa' que suden los panty, la bordita y la flaca Que baile Bellaca con bellaca Pa' que se trujen, perdiendo con lo que Mami, deja aquí, ya que tienes de princesa Empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa Tú no seas sinvergüenza, nereza Aquí tengo lo que te conviene, dale, empieza Una combinación perfecta pa' tu deseo Chocolate blanco Chocolate blanco Chocolate blanco Chocolate blanco Somos tu marca líder En el acto de la piratería La audición es Shark La audición es Shark En MP3 En MP3 El acto de la piratería Lo que es una gran parte Que va a la piratería De la piratería Estaba Un en el acto de la piratería Sonar Un en el acto de la piratería En el acto de la piratería Y en el acto de la piratería En el acto de la piratería